El Bucanas, el lugar oficial de los grandes espectáculos, te trae otro gran bailazo De solo 20 dolaritos hasta las 10, y las primeras 100 mujeres entran gratis hasta las 10 Este viernes 7 de noviembre, llega la furia fronteriza ¡Norteños de Ojinaga! ¡Norteños de Ojinaga! ¡Norteños de Ojinaga! Además compartiendo escenario, Aarón Urias y la furia norteña Entrada solo 20 dolaritos hasta las 10, las primeras 100 mujeres entran gratis hasta las 10 Este viernes 7 de noviembre, no te pierdas a Norteños de Ojinaga y Aarón Urias en Bucanas ¡Diversión 100% garantizada!